No, yo la verdad que digo eso primero que me empiecen, en el fondo lo vamos todos muy bien, me entiendes que estamos todos muy relajados. No te ponte ahí, no pasa nada. Aquí toda amiga Marta. No, yo la verdad como si no se conocía, me voy a estar haciendo con la gente, muchas gracias, dos, gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Senhores. Bem-vindos a maior festa popular do planeta. Gracias. 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 Gracias.